Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Ay, bonita tucumana, tamborcito calchaquí Compañera de los gauchos por las sendas del Tafín Compañera de los gauchos por las sendas del Tafín Abú, me arpilei, abokei, mi odéa eifo hagi haulea Uxial, le maná, topía, molpaná, dapkaxán Me ome libí, axíla, anijási, anijási Aplausos Con esperanza o con pena en los campos de Acherá Yo he visto a la luna buena besando el cañaverá Yo he visto a la luna buena besando el cañaverá Sin algo nos parecemos luna de la soledad Yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar Yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar Perdido en las errazones, ¿quién sabe vidita por dónde andaré? Mas cuando salga la luna cantaré, cantaré Aní Tucumán querido, cantaré Cantaré, cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré Muchas gracias, te dan una más Muchas gracias Gracias.